Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Shadow Gambit The Curse Crew. Tengo muchas ganas de probar este juego porque la verdad que no se le ha dado mucho bombo. Tiene un arte de la leche y es de mimimi. Tiene un arte increíble. Ya está listo, casi casi. ¡Bien! 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 ¡Ya que digo, vaya bajadón! El arte del juego es increíble Hace un mes y medio de salida me enteré nada más hacer el anuncio y la verdad que me flipó No he querido ver mucho porque quería probarlo de primera mano De hecho se lo he pedido a la desarrolladora incluso y a la publisher No me han dado el juego, me han comentado que en PS5 tardaría más tiempo tal y cual Que si quería otra clave tal y cual Realmente yo quiero play 5 porque quería hacer una guía para el platino o quería conseguir El platino ya que es el típico juego que es combate a turnos Vale, entonces la verdad que tenía muchas ganas de... Vale, solo hay inglés y alemán Los controles ahora los iremos viendo Y vamos al lío, vamos a ver que nos encontramos Vale, vamos a ver los trofeos Porque Porque creo que no No influye la dificultad Si no me equivoco Que ya lo estuve viendo Ya lo estuve viendo esta mañana De bloquea Virgilio Vale La dificultad de probadora requiere un enfoque inmediato Maldita Leyenda Pirata Lower y de redacción a la velocidad normal Los tripulantes tienen una cantidad de salud moderada El modo recomendado para nuevos jugadores El modo recomendado para quienes no buscan un gran desafío No se recomienda este modo para la primera partida El modo recomendado para los jugadores Familiarizado con género, estrategia y sigilo El modo recomendado para nuevos jugadores Y quienes acaban de retomar el género de estrategia y sigilo Recomendado para quienes no buscan un gran desafío Vale La dificultad de probadora requiere un enfoque mediático Pero permite cierto margen de error Los guardas tardan más en reaccionar Vale, vamos a... Esperadora Vamos a jugar de chill, vale Vamos a... Vamos a probar el juego de chill Me gusta el tipo de juego de estrategia Y si es verdad que me gusta que supongan un reto Pero no sé cómo de reto Porque además este juego no es el típico combataturno Sino tiene que ver algo con sigilos, habilidades Tiene muchísimas cosas Así que vamos a ver qué hay Qué nos encuentran Qué nos quieren enseñar Qué encontramos En fin Primeros pasos, impresiones y tutorial como siempre Así que esto es tumba derrape Un agujero de lo más acogedor Vamos al lío Vamos a ver qué... Vale, primero tenemos un movimiento libre L1 L1 y R1 R1, ¿qué hago? Vale, interactuar Ah, y puedo apagarlo What the fuck Registro de misiones Usa algún elemento para abrir el registro de misiones Estoy dependiendo de los objetos hostiles También puedes seleccionar objetos Vale Alguien te está esperando en el bar Vale Y puedo ver el mapa de alguna forma o algo Abajo Vale Aquí arriba Y todo esto son, entiendo que Misiones y demás, ¿no? Vale, a la izquierda Interactuar Vale Ahora mismo entiendo Que no puedo hacer mucho, ¿no? Me meto en casas Y no hago nada Ahora mismo, ¿no? Vale, vamos a hablar con... Vamos a hablar con este hombre A ver qué nos encontramos Venga Puedes trepar por la hiedra No sabe nadar Transporta cuerpo agachado Vale Vamos a ver qué hay por ahí Vale Vale, está ahí arriba Vale, perfecto ¿Y esto qué es? Hablar Vamos a hablar No eres un hombre fácil de encontrar Búho Naturalmente La idea Es que solo pueda encontrarme Gente interesante Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Señora Manicato Dicen que puedes arreglar las cosas Y que hay un cierto barco fastama Con el que te gustaría ponerme al día Red Marlowe Y no sé Todo sobre tu historia con ese barco En este caso También sabrás Por qué quiero subir a bordo Señora El motivo de este encuentro No es otro que mi deseo De ver cómo se cruzan Vuestros destinos Voy a ayudar Te he subido a bordo de Marlowe Pero te advierto Que ha vivido tiempos mejores En este momento Ha caído en la trampa De cierta inquisidora Así que está el poder de Ignata En este caso No hay tiempo que perder Veo que sigue tan decidida Como siempre Excelente Cerramos el trato Una última pregunta ¿Cuál sería tu precio? No te preocupes por eso Señora Tan solo deseo pasarlo Bien Bueno Empezamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Báteria transportado? No sé No sé ¿Qué ha pasado? ¿Báteria transportado? Entiendo, ¿no? Sí Vale El rito ha sido completado ¿Y ahora qué? Peinad la playa Que no quede ningún rastro de corrupción Así será Así será Mi disculpa Pero como ya sabrá Aquí la muerte no es el final Así que uno menos Pero supongo que quedará un centenar más Vale Continúa ¿Llevar a dónde? Me lo voy a quitar en el medio, ¿no? Lo voy a dejar aquí en lo que sea, ¿no? Vale Vale Rotar cámara Si ya pueden matar a los enemigos con su daga Basta con acercarte a la cora y todo lo suficiente para que aparezca la acción de ejecutar Vale Vale Ahí se queda Vale Estupendo Pero ahora bien Puede esconder cuerpos Vale Ahora bien Cambiar postura Ya eso nos hemos dado cuenta, tío El icono de la visión da la representación visual de lo que puede ver el guardia Si un guardia ve un tripulante, el icono de visión se podrá dar rápidamente amarillo Si este amarillo llega a la posición del tripulante, el guardia lo detectará y atacará Si quieres ver cómo es el icono de visión de la guardia cercana, vale Vale Estupendo Uno menos A tu casa, crack Vamos al lío Durante la noche los iconos de visión tendrán una parte oscura y rayada Que podrás atravesar de forma segura Si el tripulante va agachado Vale 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 Otro que se va Vale Por aquí no hay nada, ¿no? No Ahora mismo es el tutorial puro y duro Asia puede cargar hacia los enemigos Con su habilidad de estello Vente he pulsado le uno para abrir la rueda de habilidades Selecciona tal Luego pone el cursor sobre guardia Y pulso cuadrado ¿Vale? ¿Eh, hola? ¿Y por qué no me está dejando... Ah, vale. No, pero no me está dejando... No me está dejando utilizar... ¿Qué pasa? ¿Por qué no me está dejando utilizar...? Ah, vale. Cuando esté más cerca, carajo. Es que... Es que lo explican como el culo, tío. ¿Esto qué carajo, eh? Ah, vale, 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 vale. Vale, perfecto. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde voy? Vale, va muy bien. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos aquí? He presidido yo de malas intenciones, entre malditos. Arden las lumbres de las doncellas. Vale, ahora que nos han detectado, nos enseñarán... ¿Qué? ¿Qué? Hele daré un recuerdo, así que tendrás otra oportunidad. ¡Oh, qué bueno, tío! Pues yo pensaba que era pelea por turnos. Necesito tu ayuda. ¿Vas a hacer todavía junto al pronosticador? No le ataque directamente. ¡Tírale la piedra! ¡Oh, qué bueno! Vale, vamos a matar al de arriba. Tiramos al de... Ya, 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 ya. Vale, 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 vale. Me gusta, tío. Me flipa. Es que me acabo de quedar loquísimo con el juego. Puedes pulsar... Para adentro, en cualquier momento, para capturar un recuerdo. Para liberar el recuerdo, pulsate y elige qué quiere liberar. Úsalo a menudo. A ver. Voy a ver, voy a ver cómo se utiliza esto. Vale. Vale. Hostia, qué bueno, tío. Hasta nunca. La sienda está despejada. Sigue avanzando y ascendiendo. Me suelo verte cara a cara. What the fuck? Juego, te he cumplido. Vale, pues tengo que correr. Vámonos. Vale. Vale, ahora hay otro que es parar el tiempo. Puedo subir y puedo matarlo. Qué bueno, tío. Puedo... Vale, estupendo. Dos guardias dan la voz de las armas de detectar a los tripulantes. Al oír los disparos, al encontrarse uno de los suyos, noqueado. Vale. Acudirá más rojo para enfrentarse a la tripulación. Vale. No, no. What the fuck? ¿Eso qué es? Vamos a ver qué es esto. No sé qué es esto, tío. Un punto de guardado, ¿algo? Bueno, pero mi pregunta es... ¿Tengo que matar a todos? No voy a matar a todos, tío. Voy a pasar y voy a subir. A ver, estoy al recuerdo por si la lío. Vale, la acabo de liar. Vale, menos mal que he subido ahí a tiempo. Ahí está Red Marley. El banco de Mordecai, ojo negro. Pues es muy guapo, tío. Me ha sorprendido, ¿eh? No esperaba esto realmente del juego, tío. Tiene una prueba ahora mismo en PlayStation Plus, ¿vale? Los que tengáis PlayStation Plus podéis probarlo, ¿eh? Pero me ha sorprendido Teda, ¿eh? Yo hace poco tengo... Venga, hola. Del Marley se reúnen cinco miembros de su tripulación. Esa parte está clara. Pero, ¿qué son las reliquias? ¿Qué secretos ocultan bajo la cubierta? Prefiero morir en la hoguera que ayudaros a encontrar el tesoro. Como quieras, barco. Vale, es que el barco tiene... El barco tiene como la propia personalidad o historia o... Su barco insignia está preparado, mi señora inquisidora. Bien, comenzar el rito interrogatorio. He de saber qué información tiene el barco. Sus órdenes, mi señora. Difundir el mensaje por las costas atemporales. Hemos de encontrar las reliquias y resolver el acertijo de Mordecai. Su tesoro será nuestro. Y si las costas han darder para ello, será porque así lo requiere el gran designio. ¿Aún soy aquí, pequeña alma? Efectivamente, me parece que he llegado en el momento justo, Red Marley. Debo que sabes mi nombre. ¿Cuál es el tuyo? Cada cosa sube debido a tiempo. Lo primero será alivinarte. Ven a mí. Usa las cadenas gigantes para subir a bordo. En este caso, te contaré algo más. Objeto cumplido, vale. Al cierto tiempo aparece una gran campana verde en pantalla. Recuerda que pulso es para capturar un recuerdo. Los recuerdos no se capturan automáticamente. Vale, es como guardar. Es como guardar. Es como guardar. Guardar. Eh... Guardar la partida. ¿Cómo subo, tío? Ah, vale. Para allá. Cuando he pulsado el recuerdo y luego usa para mover la cámara libremente. Cuando suelte el recuerdo, la cámara se fijará. Y ahora lo seguir. Para volver a la cámara, pulso el recuerdo. Ah, vale, 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 vale. Vale, la dejo así y ahora me puedo mover. Vale, perfecto. Lo pillo. Tío, si le he dado... No lo entiendo, tío. Me muero. No lo entiendo, tío. Si hago... Si hago el... Si lo hago agachado... Voy a gasturar el recuerdo porque me voy a morir ya. ¿No hay manera de reponer vida? Allí hay alguien, tío. Es como una misión secundaria. Ah, no, 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 no. Me da a mí que no. Vale, puedes hacer que tus habilidades sean letales o no letales. Puedes cambiar la posición del cuerpo al cuerpo de la... de la tripulante. El resto es de la rueda de habilidades. Vale, letales o no letales. Vale. Val, libera a Red Murray y le rompe el sello. Vale, eso son misiones. Vale, lo puedo arrojar. Venga, carajo, fuera. Vale. Nah, estoy muerto. Estoy muertísimo, tío. El poder de los custodios se usa para mantener cerradas las gritas infras. Si se les ataca, perderán el control de Rito. Y la rigidez dejará catatónica a todos los guardias al alcance. Vale. Pero entonces... ¿Cómo atacar el custodio, tío? ¿Cómo elijo a quién atacar? Vale. Por ahora, bien. Ahí lo llevo. Y lo llevo... Voy a dejar este. Y ahora lo recuerdo, tío. ¿No puedo? Vale, sí puedo. Vale, voy a guardar porque estoy en la mierda. Bueno, tío, es que... Joder. Quiero ver qué es esa puerta, tío. ¿Me puedo esconder? No entiendo, ¿no? Vale. Muy lento, tío, a la hora de matar, ¿eh? Dale, lo voy a tirar por aquí, te lo digo ya. Me recuperaré. Lo importante es la tripulación. Vale, venga, seguimos. Vale, puedo saltar abajo. Aquí no puedo romper todo eso, tío. No puedo romper todo eso ni de coña. Vale, quizás... Quizás si pueda. Vale, voy a esconder el cuerpo. Vale. Si mato a ese... ¿No? Vale, me va a coger. Vale. No hay distancia. ¡Suéltalo! ¡Ah, qué mala! ¡Era imposible, tío! ¡Era imposible, tío! ¡Qué locura, tío! Pues me gusta mucho, tío Me gusta mucho, tío Pero... Hay algo que no termina de funcionar bien, tío La cámara... La cámara tengo que modificarla Esto sí lo hago, ¿eh? Sí lo hago, vamos a hacerlo Es que, tío, me está rayando una cosa Me está rayando La dirección invertida Vale, vamos a ver ahora Vale, ahora sí Vamos a esperar A ver si termina ese Pero es que ese se me va, tío No llego a todos Sería lo suyo Que subiera rápido Ahora sí Iría capturar el recuerdo, por supuesto Que al final capturar el recuerdo es guardar Bueno, al carajo Pues ya estaría Ya estaría Ya estaría Let's go Vale Vale El principio es que cuesta un poco Cogerle rollo Pero es muy bueno Ahora romperse ello Libérame Hazme libre Antes de nada Debemos acordar los términos ¿En serio? Ahora Vas a traer el tesoro de Mordecai Ojo negro Me apunto El tesoro del capitán ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa un tesoro para cualquier pirata? Aventura Solo una oportunidad de jugarse En la Inquisición Te ayudaré a encontrar el legado del capitán Y solo quiero tres partes del botín Qué absurdo Media parte Dos y media Una Dos partes Date prisa Seguro que hay más acólitos en camino Está bien Hacen tus condiciones Ahora rompe este sello Y pronuncia tu nombre Afia Manicato A tu servicio Ah, he recuperado mis fuerzas Ahora rumbo al altarma Al altamar Muy bueno, tío Lo juego, eh Muy bueno Lo digo ya Si queréis probarlo Hay una prueba en el Playstation Plus De dos horas Muy, muy bueno Me ha sorprendido muchísimo Isla de misión Primer paso Circulación Explorador Alpha Vale Perfecto ¿Esto qué es? El subsidio de Rey Marley ¿Esto qué es? Ah, vale Un resumen de la misión Qué bueno Qué bueno, joder Un resumen de la misión Muy, muy bueno Me ha gustado eso, tío Hostia Qué bueno eso, tío Que haga un resumen de la misión En plan con el mapa Luché, tío Me acaba de dejar Ahora mismo el juego Loquísimo, joder Un nuevo viaje Zarpa por primera vez Con el Marley El primer día de trabajo Hay que gusto de volver a estar En el alta mar abierto Ven a avisarme cuando estén lista Vale ¿Y qué hago, loco? ¿Hola? ¿Qué hago? No sé qué puedo hacer, tío Vale Apago luces Pero ¿qué carajo hago, tío? ¿Cómo voy a matar? ¿Si es mío? Vale Salir del mapa mundi Ahora mismo no tengo nada Vale Habla con Marley Ahora mismo no tengo nada Tengo que hablar solo con Marley Y ya está Vale, barco ¿Qué hacemos ahora? Aún hay cinco miembros de la tripulación En llegada del mañana No voy a dejarlos Me encantan los desafíos Pero hay un montón de acólitos ¿No me dará bien tener refuerzos? Mi esqueleto de tripulación No puede bajar a la costa Necesitaremos a otro Ente maldito Necesitaremos una nueva Hablas con la vieja Gertrude Compite con el sin nombre Yo reuniré todas las energías del arma Que me queden para la ceremonia Encuentro las perlas negras Vale, las perlas negras ¿Dónde carajo están? Vale, esto es una perla negra Entiendo, ¿no? Ah, Mordecai Por fin ha regresado Lo siento Pero no soy Mordecai Soy Afi Menicato Recién enrolada Tú siempre sabes Cómo arrancar una sonrita A esta pobre anciana Me parece que no has oído Soy Sigue la corriente Sí, soy Mordecai Vengo por la perla negra Ah, sí, por supuesto Tómala La tengo justo aquí En el ojo derecho Recién sacadita de la cuenca Vale Gracias Vale Y la otra ¿Dónde carajo está? ¿Cómo subo, tío? Vale, tío Por aquí Por una escalera Sin más Vale Me va a crack Vale Aquí hay otra cosa Suelta, carajo Eh, Pete, mira Es ella otra vez La de los dedos como garras Perdón Y si no Su cabeza ya no es lo que era Bueno ¿Cómo te llamas? Soy Afia Me envío a Marlea Por una perla negra Ah, sí Bueno Lamento decir Que ya no la tendremos Que ya no la tenemos Si no, hombre Dale la perla O estoy por la borda Claro No la queremos para nada Coge a la Afia Antes de que volvamos a perderla Vale, ya tengo las dos Vale Puedes revivir los tripulantes muertos Si tienes una perla negra Y elegir el arma Para cargarla Para revivir a un tripulante Entre las que tocan su cuerpo Y selecciona revivir Completa misiones Para conseguir Perlas negras Y energía Vale Tengo que ver A quién revivo Vale Tiene que ver jodido, tío Vale Este Oye Este quién es Información El cocinero a bordo Prepara a ser Vosos platos Involucidos en el arma Para la tripulación Hostias Y el otro es como un healer Vale Voy a revivir a este A ver si me sirve de algo Si Yo las cinemáticas Son muy buenas, tío El juego es muy bueno, loco El juego es muy, muy, muy Sorprendente Me parece Un juego muy, muy bueno Y que está Hiper infravalorado Que no se le ha dado Un Tap de la arena en el pecho Un festín de energía Para el arma Muchas gracias ¿Eres Troya de Oriente? Solo Troya Si no te importa Este océano Ha sido en mi hogar Durante más tiempo Del que vivía en Japón Eres un asesino Que desefica al capitán Aterrado Y se convirtió En un cocinero del barco Parece que sabes Mucho de mí Pero yo no sé Ni cómo te llamas Afio Manicato Su siguiente rescato De las fauces de Ignacia Un comienzo prometido Estoy deseando verte en acción Afio Manicato Bienvenido de nuevo Cocinero Amarle Así que has empleado en mí Una de tus perlas Sabia elección Debes habituarte a tu nueva perla Cuanto antes La cubierta de entrenamiento Está lista Entiendo Hablaré con Stell E iré ahora mismo Vale Selección de implementación Y tutoriales Vale Antes de llevarte Un nuevo tripulante A una misión Tendrás que entrenar Con él En la bóveda De Marley Mantén el R1 Para el nuevo tripulante Luego habla con Stell Para la cubierta de entrenamiento Vale Este quién es Esta charla Me da un poco igual Vale Pero sí que son Importante Para Para Trofeos Porque hay que Hay que saber Toda la Eh Hay que saber Toda la Historia De todos los personajes Creo Para Ahora estoy En la decisión Que me llevas A la cubierta de entrenamiento Perdona Pero tu cari No me vas a tener Que esperar Tendré Tu cari Estás lista Cuando mi cocina Esté reparada Venga Vamos allá Vale Vamos al lío Eh Habilidades Noleidades Puedes hacer Que tus habilidades sean letales Noleidades Puedes cambiar La habilidad De cuerpo a cuerpo De la rueda De tripulante Y el resto Vale Perfecto Eso ya lo sabemos Vale ¿Qué hago ahora? La habilidad De canto de ave Permite a Troya Atraer a los guardias Hasta su posición Actual Vale ¿Y qué hago? Usa la habilidad De canto de ave Para atraer a los guardias Hasta tu posición Mantén el E1 Para seleccionar La habilidad Después Manten el E2 Para que la alcance Cuadrado Para que el guardia Puede a huirte Vale Vale Ahora ya Cuando se acerque Lo reventamos ¿No? Entiendo ¿No lo puedo matar? What the fuck ¿Pero por qué no me dejaba ¿Por qué no me dejaba ¿Por qué no me dejaba La opción de matar? No entiendo nada Tío No entiendo ¿Por qué no me estaba dejando La opción de matar? Tío No lo entiendo Las estaciones No afectarán A todos los guardias De la misma manera Vale Algunos se ginarán Y otros no No hay problema Vale Podría haber interaccionado ¿Cómo? ¿Podría haber interaccionado Para haberle robado? Voy a probarlo Vamos a probarlo Me da a mi que podría haberle robado Me da a mi que podría haberle robado Voy a verlo Voy a probar Vale Le robo Entiendo ¿No? Vale Le robo Y lo mato De la otra manera De la otra manera Yo entiendo Que hubiera valido igual Vale No lo sé No lo sé Buen trabajo Cocinero Tres asesinados Y versátil Vale Vale Canto de sombra No puedo hacerlo No me está dejando ¿Por qué? Ah vale Vale Puedo Puedo jugar esos dos Como opcional Pero bueno Vamos a darle por aquí gente Porque esto es Shadow Gambit La verdad que a mi me ha sorprendido Probablemente Yo estoy también en la prueba de Playstation Plus Pero probablemente acabe comprándomelo Porque la verdad que me ha encantado Me ha sorprendido Nunca mejor dicho Y bueno Si os ha gustado Dadle a like, compartir y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y si sigo adelante Y veo que tiene un platino bastante asequible Que lo parece Y necesita de guía Algunos trofeos y tal Lo mismo hago también Una guía de esto Aunque ahora mismo estoy con la de Moving Out 2 De Team 17 Así que Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias!